Tenemos entonces las ecuaciones de Maxwell, la ley de Gauss, divergencia de E igual a ρ sobre ε0, divergencia de B igual a 0 que no tiene nombre, rotor de E igual a menos dB de T que es la ley de Faraday, y rotor de B igual a μ0J más μ0 ε0 de E de T que es la ley de Ampere con la corrección de Maxwell. Dejaré en la descripción el link a cada una de estas ecuaciones, y si además agregamos la ley de Lorentz con la parte eléctrica, entonces con todo esto tenemos resumido todo el contenido teórico de la electrodinámica clásica, a excepción de las modificaciones que se pueden hacer para la materia, pero si no, esto es resumido todo lo que tenemos en la electrodinámica clásica. Adicionalmente también hay que decir que, como cualquier ecuación diferencial, estas ecuaciones tienen que tener sus condiciones de borde para obtener solución. Generalmente eran obvias desde el contexto, por ejemplo que el campo eléctrico o el campo magnético se iban a cero a distancias grandes de donde tengamos la distribución de carga localizada. Eso es importante a tener en cuenta. Inclusive la ecuación de continuidad, divergencia de J igual a menos dρ de T, que es la expresión matemática de la conservación de carga, se puede derivar en las ecuaciones de Maxwell aplicando la divergencia a la ley de Ampere con corrección de Maxwell. Si la tomamos tenemos motor de B igual a emu0j más emu0epsilon0r de T. Aplicamos divergencia. Y lo que tenemos es divergencia de roto, esto es cero. Así que podemos pasar esto para el otro lado. Vamos a tener mu0epsilon0. Vamos a meter la divergencia dentro de la derivada temporal. Acá va a haber un menos. Y esto es mu0 divergencia de J. Cancelemos los mu0. Y ahora utilizamos que divergencia de es ro sobre epsilon0. Así que esto es menos epsilon0 de rho de T sobre epsilon0. De este lado divergencia de J. Así que nos queda menos d rho de T divergencia de J. De ahí obtenemos entonces la ecuación de continuidad. Acá tenemos las ecuaciones de Maxwell escritas de la forma tradicional. Que le está poniendo importancia a dejar de un lado de la igualdad la divergencia y el rotor de E. De esta forma nos da la idea de que tanto el campo eléctrico como el campo magnético están generados por algo. En el caso del campo eléctrico tenemos ro, que es la carga, o cambios en el campo magnético. Y en el caso del campo magnético se produce o por corriente, J, o por cambio en el campo eléctrico. Pero esto puede tener la contra de que uno puede pensar que justamente este mismo B y este E son también generados por cargas y corrientes. Además de que divergencia de B en ese sentido no estaría diciendo nada. Así que se puede reescribir de una forma distinta. Ahora, la ley de Gauss la dejamos igual. La de la divergencia también, pero las del rotor lo que vamos a hacer es pasar la parte del campo magnético para el otro lado igualarlo a cero. Y en el caso del rotor de B, pasamos nada más que la parte que teníamos la derivada del tiempo. Y de otro lado queda un cero J. Lo que ganamos de esta forma es que ahora sí tenemos todos los campos eléctricos y magnéticos de un lado. Y del otro lado nos está diciendo que lo único que las generan es carga y corriente. Entonces, las ecuaciones de Maxwell nos dicen cómo las cargas producen campos. Y la ley de fuerza nos dice cómo campos afectan cargas. Entonces ahí tenemos las dos partes. Cuál es su importancia en el contexto de electrodinámica.